Muy buenas a todos los lectores del RincónDSL.com Desde Asilac, Marruecos Una de las joyas atlánticas del país al agüita en el que nos encontramos Nos hemos venido a perder aquí en un fin de semana volando desde Madrid hasta Tánger En un avión de bajo coste Con muy poco dinero se puede venir a un lugar maravilloso como este Como veis allí, tenemos las casas blancas de la Medina Arropadas por una muralla portuguesa de los siglos XV y XVI Porque por aquí pasaron de todo, además de los árabes Estuvieron los portugueses, estuvieron los españoles Y en la antigüedad, fenicios, cartagineses y romanos Es un lugar con mucha historia Desde donde me encuentro es uno de los lugares donde mejores vistas hay de la ciudad de Asilac Aunque lo mejor de todo es perderse en la Medina, en los callejones estrechos De paredes blancas, puertas azules y algunas pinturas que realizan los artesanos que vienen aquí cada año Este es un lugar todavía donde se desprende la bohemia que pudo tener Tánger antiguamente cuando era ciudad internacional Asilac es un lugar que os recomiendo En el que puede sentirse choque cultural en un momento Y sentir una paz, un sosiego Que solo es posible en lugares como este Así que, bueno, mando un saludo aquí desde Asilac a todos Y voy a seguir viendo la Medina Chao Chao Chao